El Salón de Actos del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha acogido la entrega de premios de Seguridad Ciudadana y la medalla al reconocimiento policial 2016. En ella ha estado presente Manuel Robles, quien ha querido agradecer la labor tan importante que realizan todos los profesionales que conforman la plantilla de la Policía Local. Desde hace años, en las reuniones que el Gobierno municipal mantiene con las numerosas entidades sociales del municipio, los vecinos expresan su satisfacción por la buena salud de la Seguridad Ciudadana y el buen trabajo que desarrolla nuestra Policía Local. Todo ello, aparte de manifestar sus lógicas opiniones ante algunos problemas puntuales que sufre nuestra ciudad. Esta misma opinión se repite en las entidades vecinales, en las comunidades religiosas, empresariales y etc. Como alcalde, no puedo más que estar orgulloso de esta percepción que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada tienen de nuestro servicio de Policía Local. Así como de los numerosos reconocimientos que han obtenido en materia de gestión de la Seguridad Local, atención a la violencia de género, seguridad vial, gestión de la diversidad social, etc. Pero creo que es bueno recordar que esta percepción tan generalizada no se ha logrado de un día para otro, sino todo lo contrario. Hace ya más de 15 años iniciamos un importante proceso de reforma de la Policía Local y ahora estamos cosechando la siembra que hemos ido recogiendo entre todos. Estos galardones se conceden a todos los profesionales y asociaciones que han destacado durante todo el año por sus acciones en materia de seguridad en nuestro municipio.